Hoy es un domingo, lleno de esperanza Tengo a mis amigos cerca de mi casa Digan lo que digan, solo son vecinos No le doy motivo, es gente muy mala Cuando paso caminando por la esquina Todo el mundo cree que tengo poca vida Pero yo sé que no A la noche vuelvo Mareado a mi casa Todo el cotolengo Sale a ver qué pasa Ella está sentada Sabe que la quiero Nunca le dice nada Dicen que le pego Cuando paso caminando por la esquina Todo el mundo cree que tengo poca vida Pero yo sé que no Dicen que le pego Tengo poca vida 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 Gracias.